El Hype es el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta. Conducen Rui, Mario, Wookie y Alan. Después de que hoy, un día muy especial, la NASA encontró unos planetas donde podría haber vida. Quiero ser el primero en darle la bienvenida a nuestros nuevos líderes, a nuestros nuevos, la raza dominante. Cuando necesiten algo de lo que sea, estamos aquí para servirles, todo cool. De lo que sea, de comunicación o publicidad, de relaciones públicas. Miren, nosotros podemos aquí, tenemos una bonita audiencia con la que podemos hacernos quedar bien. Le recordamos que en México es de donde es el país de Jaime Maussan, el embajador que ya ustedes conocen desde hace tiempo. Claro, han visto su programa desde hace años, ¿no? Entonces ya saben. Desde hace tres milenios. Desde hace tres milenios. Entonces cuando lleguen, señores aliens, bienvenidos, no nos coman. Además, hoy en este programa especial del hype, es especial porque es el premio de los Óscares y porque tenemos un invitado especial a quien hasta hoy tuve el gusto de conocer. Porque ya lo había topado mucho. Sí. Pero nunca nos habíamos presentado así de, ah, hola, ah, sí, ah, te retuiteo, ah, sí, tal, pero no. Está con nosotros Stevie de TV. Yeah, muchas gracias por invitarme por fin, aparte en el programa 166. El espectacular episodio 166. Muy bien, el que tenía que estar, así que perfecto. Así que, pues, Stevie, bienvenido. No, gracias, gracias, aquí estoy con ustedes. Y bienvenidos, Mario. Hola, ¿cómo estás? Sí, la gente no te ve haciendo namasté. ¡Suriman-san! Hola a todos, amigos del hype. Está Rui, que está en los controles técnicos, además, igualizando hoy esta onda. Hola, 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 ¿cómo estás? DJ Rui. Muy bien, muy bien. DJ Shoko. DJ Shoko. DJ Shoko, un accidente musical. Shoko no hice, güey. Shoko no hice. Shoko no hice, güey. Shoko no hice, güey. Rui Shoko no hice, güey. Ya, ya me gusta. Si hay un escracheo por ahí, pues Rui Shoko no hice. Y Salchi, ¿cómo estás, Salchi? Estoy bien. Hoy conocí también Stevie. Ya. No sé si es de Guadalajara, pero es de Jalisco. Soy tío de Guadalajara. Y no nos conocíamos, eh. Yo sé que mucha gente de esa ciudad le va a sorprender. En serio, yo pensé que todas las personas de Guanato se conocían. Bueno, a lo mejor me meto a su Facebook y ya tenemos 90 mil. 90 mil, exactamente. Y tal vez estamos en la misma fiesta, pero no, no llegamos. No hemos llegado tan lejos. Exacto. Pero ya están en la misma fiesta que se llama El Highest. Parece todo escupeado, pero no. Así somos de chispa. Oigan, pues vamos a empezar este programa platicando de los estrenos de la semana, como solemos hacer en cada episodio. Y el estreno, no sé si va a ser el más grande. No sé aquí en México cuánto la gente topó John Wick, la primera. Creo que no es una película que aquí haya pegado mucho y que la gente haya ido al cine muy cabrón a verla. Sí, no lo sé, creo que no. Pero es más bien un fenómeno como el de Austin Powers a finales de los 90, una película que pasó desapercibida en el cine y que ya después, bueno, en los 90 Austin Powers con el video, se hizo grande. Así, cinta y todo, tú sabes, ¿no? Antes las películas... Antes las tenías que rebobinar, ¿sabes? ¿Sí? Y te cobraban 50 centavos y la llevabas sin rebobinar. Sí, exacto. Qué horror. Bueno, esa película, la primera de Austin Powers fue como una película de culto en el con video. Sí, creo que no llegó a cines en México la primera. Sí, no, la segunda fue gigantesca. ¿Sabes cuál también? Gigantesca. Gigantesca, sí. Y Fight Club le pasó lo mismo. Fight Club es una película que mucha gente no vio hasta verla en video. Ajá. Y ya después se volvió de culto y ya... Sí, yo sé de eso. Pero yo también... Y yo lo que siento con John Wick es que es una cosa parecida a lo que sucedió a Austin Powers, pero ya de los tiempos del streaming. Así como que todo el mundo la vio en Netflix, básicamente. ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix. De hecho, yo la volví a ver previo a ver la dos porque tenía un rato que fue hace dos, tres años, cuatro se estrenó. Y curiosamente en la primera, como dicen, pasó sin pena y gloria, pero fue el boca en boca. Y esta segunda, sobre todo por los boletos que se han regalado, la gente está vuelta loca. En serio, yo sí creo que es un estreno muy fuerte porque sale un póster, aparte han estado sacando póster distintos para aquí en México, sale uno y la gente los está pidiendo. La gente sí quiere ver esta película, que aparte va a ser trilogía. Ah, va a ser trilogía. Es que la primera fue... Ya le dieron el negocio. Ya. La primera fue el retorno a la taquilla de Ken Reeves, ¿no? O sea, porque el güey estaba bien perdido y es una gran estrella de acción. Totalmente. Creíblemente es una gran estrella de acción. O sea, Matrix, pues no fue un solo ahí balazo al aire. No, no mames, no. O sea, lo hace muy bien. Y para los que no hayan visto, o para los que digan, ¿cuál era la de John Wick? Es la película del perrito, ¿no? Ya sé. ¿Tú la viste, Mario? No la vi. Está en Netflix. Ya, ya, ya. Pues mira, básicamente de lo que se trata la primera es de un matón, un asesino profesional que vive en una comunidad, digamos, es parte de una comunidad de asesinos, de matones, que se juntan en un hotel ahí a echar el codo. Elegante. Ahí en Sinaloa. Está bien padre. Y al güey, pues, este, le matan a su perrito. Así empieza la película. Ah, ya entendí un meme que vi hoy. Ah, ya. Que está así, John Wick matando a todo. Bueno, alguien que ahora ya sé que es John Wick. Ajá. Y sale un fantasmito de perrito y le dice, remember what they did to me? Pues se trata de la película que le matan al perrito. Y entonces eso desencadena una serie de circunstancias en las que Keanu Reeves se pone hiper pendejo. Mataron a su perrito, pero jamás matarán su sed de venganza. Es bien culero cuando le matan al perro. Es bien gacho. Sí, la verdad sí. O sea, entendemos, no matamos, pero sí entendemos. Sí, sí. No matamos, pero sí entendemos. Oye, tal. Nuestros invitados de Jalisco. Los de Jalisco. Exacto. No todos somos así. No todo el Jalisco. Yo una vez, o sea, yo vi John Wick. Sí, espera. Sí, ¿a dónde vas con esto, Salchimuchón? No, es por menos que eso. Salchimuchón, ¿no? No, yo vi John Wick en el cine. Oh, existen esos. Sí, fui con Dencho, ¿eh? Fui con Dencho. ¿A eso le gustó? Eh, a ninguno nos gustó. No. No te gustó a John Wick. Ah, y eso me hace que te dejas llevar por la amargura de Dencho. Lo que pasa es que es una película, es una película. Para no tomarse en serio. Es súper pendeja. Es súper pendeja. Pero es súper divertida. O sea, claramente las escenas de acción, que básicamente es la película de escenas de acción, están muy cabronas. Pero de verdad yo creí, porque yo me dejé guiar por el hype de Estados Unidos. Decía, no, me está poca madre, que nos ríes. Te refieres al otro podcast. Ajá, sí. Con Gooky López. Exacto. El día es Gooky López. Es latín. No, no, es Chuy. Chuy. Chuy López. Chuy López. Chuy López. No, y creo que además lo dije en este podcast, dije que no me gustó, y luego vi el chat y así, la cantidad de insultos era así. Dejé de contar como al mil. Pero la verdad es que no me parece que suena, dije, no creo que es una buena película, pero es muy divertida. Ok. Y sí quiero ver la dos. Es muy divertida. O sea. Y ahora de dos, ¿qué pasa? Sí, no, no, no es una buena película. Al gatito. La dos arranca justamente al día después de que termina la primera. Ok. Entonces, él sigue cobrando venganza y siguen burlándose de, es que nos están matando todos por el perro y se burlan de eso. Y ya después, ya que hace Lima es perezas y todo, ya ahí empieza la otra historia. Ok. Y ya se va, tiene que, como regresó después de haberse ido, si regresó, tiene que cumplir con más cosas y le piden que tiene que saldar una deuda que al salir se tuvo que pedirle a alguien, voy a salirme de esto, entonces tú me cubres, ok, pero ahora yo te voy a pedir ese favor y tiene que cumplir ese favor y se va metiendo en más. No, no, sobre todo arreglar lo del SAT, ¿no? Todo lo que le pide. Exactamente. Tiene que mandar muchas declaraciones. Y como buena secuela y más acción, más gore, más escenas explosivas, hablan mucho de una escena de, este güey puede matar con un lápiz, por fin ves a qué se refieren con eso. Es una película la primera que tiene como, creo que tiene como 30 headshots, una cosa así, o sea, es una locura el headshot. Las matanzas son una cosa increíble. Acá están igual de matanzas así. Supera, 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 en verdad es de, venga, tiene más historia, tiene más diálogos, igual en los diálogos y la historia puede llegar a alcanzar, pero está bien para lo que te están llevando y es más elegante la película, es más elegante. Y en algún momento dice, oh, ¿no? No, no, fíjate que no, aquí lo quita mucho, o sea, sí sabe cuál es su personaje, y es lo padre de esta película, todos están en su personaje, salen varios actores que están en su personaje bien representado y se divierten, que es lo mejor. Mira, sí es Keanu Reeves, que es como, es un güey como que tiene dos caras, pero no es el Keanu Reeves de, o sea, no, definitivamente tiene una cosa distinta, es como, es como más este, es como más ojete, ¿no? Sí. Es como frío y culero, ¿no? Sí. Ok. A ver, yo tengo una pregunta, el otro día en la tele vi, o sea, prendí la tele porque quería desestresarme de la vida y dije, a ver qué hay, y lo primero que salió fue Taken, y Taken a mí me parece que es una de las mejores películas de esa onda. La primera, sí. La primera, sí. La primera, sí. La primera me parece fantástico, o sea, me sigue pareciendo fantástica. Sí, sí, lo es. Este, Liam Neeson o Keanu Reeves? Ay. No, pues, qué pedo con tus preguntas. Sí. Pues, pues, ¿por qué? O sea, Liam Neeson. Liam Neeson por su hija. ¿Cómo comparas? Perrito. Este güey se pone mucho más loco con el perrito. Mira, mira, sí, se pone más loco. A lo mejor la hija tenía perrito. Y ahí es doble, sí. Bueno, es que para mí, Liam Neeson, o sea, el papel de Brian Neeson es así como el güey más cabrón, como de esa onda realista, digamos, que hay. Entonces, pues, no sé si se enfrentara en Brian Neeson así de... Exacto. Si los besamos en el gotcha, yo creo que gana John Wick. Sí, totalmente, porque Brian sí es buen pedo. No golpeo, pero golpea y tal vez no mate. Y este güey es de, te voy a golpear y vas a morir, güey. Sorry. No, güey, y la manera en que los mata, o sea, tiene una cosa muy cagada las coreografías de John Wick, que como el güey les mete balazos a dos centímetros. O sea, el güey se acerca a ellos, ¿no? Les hace una llave china, así, los tira, los voltea y luego les mete el balazo a dos centímetros de la cara. Eso es como un trademark que tiene esta película. Lo del lápiz me intriga porque me acuerdo de una película que no mucha gente ha visto tampoco, que se llama Shoot'em Up, con Clyde Bowen. Sí, claro. Que es increíble, y el güey ahí mata a alguien con una zanahoria. Yo me acuerdo de una película, casi nadie la vio, pero se llama El Cabellero Nocturno. Sí. Y el del tierra hace eso con un lápiz, pero casi nadie la vio. No, no, yo no sé de cuál hablas. Y hablando de Taken rápido, el lunes en Estados Unidos 27 se estrena la serie de Taken, que es como este güey de joven lo entrenan para convertirse en lo que es. Porque el lunes ya se estrena. El lunes en Estados Unidos. O sea, son las aventuras del joven Liam Neeson. Exactamente. ¿Quién es? Un actor que es... Nadie, un güey. Sí, sí, sí. Ayer salió de un reality y hoy entra al programa. No sé. Es alguien que nadie conoce. Mira, no es nadie, pero en la siguiente película de Star Wars va a ser Big Fortuna. Exactamente. Entonces, por si quieren, hay para checarlo y ver, los que son fans, ver qué tal está. Así sigue con la onda de Taken. Oigan, el que hizo las coreografías de John Wick 1 es el director de la película 2. Exacto. Entonces, a mí me preocupaba cómo iba a pasar con la historia de este tipo de pasar. De hecho, también fue el director de Matrix, de todo lo que fue Matrix, él fue el director de coreografías y ahí es cuando entra, codirige la primera y ahora ya es director de la segunda. ¿Qué es el de las coreografías? ¿No era un chino? Era Yuan Wu Ping, ¿no? Y este era como su compañero. Era como su pupilo. Era un combo. Era un combo. ¿Cómo? Que, por cierto, esta película tiene la cosa con Lauren Fishman muy padre. Cuando se reencuentran, se burlan un poquito de Matrix. Así que si son fans de Matrix, tienen que ver John Wick porque se burlan un poquito de él y yo nos conocemos hace mucho tiempo, jajaja. Y ya, con eso aplaudes y estás loco. Qué chingón. Qué chingón. Suena muy bien. No, pues definitivamente John Wick, ¿no? John Wick es la opción. Aunque tú no estás prendido, ¿verdad, Sanchi? Porque no te gustó la primera. No, sí quiero ver la 2. Sí, vela a ver. Sí quiero. Bueno, es en serio. No es verdad que es una buena película, pero sí quiero ver la 2 porque es muy divertida. No, no mames de apretarlo por atrás. No, pues seguramente la película que tú quieres ver, Sanchi, que es de cine turco. Sí la quiero ver, ¿eh? Sí. ¿Cuál? Jackie, yeah. Se ve bien, se ve bien. Se ve padre, sí, es un, o sea, porque es un momento, además, muy cabrón, ¿no? O sea, no es Jackie, la joven Jackie. No, es el momento. ¿Cómo se enamoró de este? No, no, no. Sí, es cuando se tiene que limpiar los sesos de John F. Kennedy. ¿Tú ya la viste? Yo la vi en noviembre y está en mi lista de mis favoritos del año pasado. Claro, ¿no? Gran película, gran película. A mí se me va a hacer una mamada que va a pasar el domingo que Emma Stone se le va a quitar el Oscar porque es la mejor actuación que he visto el año pasado, Natalie Portman hace algo impresionante. Se ve muy bien. Se presenta. Pero sí, pero sí, sí crees que se lo va a... Sí, o sea, yo no creo. Yo tampoco. O sea, ahorita vamos a dar nuestro... Bueno, sí, ahorita vamos a hablar de eso, pero, o sea, yo desde que la vi dije, ella está para todo y ha estado nominada en todo, pero no ha ganado cosas. Todo se lo han ido repartiendo entre Isabel y entre Emma y... Sí. Y según predicciones y todo, ya tiene más premios y sobre todo el SAG y todo. Puede ser que se lo lleve. No me sorprendería, estoy preparado psicológicamente, pero Natalie Portman lo que hace... O sea, sí es increíble la actuación. Sí, un personaje ícono que hemos visto o hemos crecido o que hemos alabado lo hace oscuro, lo hace perverso, lo hace egoísta, lo hace manipulador, lo hace... se quiebra antes, pero no gusta, o sea, es padre. ¿Qué tanto cubre es? Supongo que poquito antes de que lo maten. Ajá, cubre antes, después y semanas después, pero, o sea... Es por ahí. Por ahí la etapa, o sea, previo a todo eso, pero sobre todo es el antes y después. O sea, todo pasan semanas. Pasan semanas, pero también hablan de al día siguiente y cómo se prepara el entierro y todo eso y qué es lo que ella decide de, es que quiero que sea así porque lo habla. Oye, ¿y si se limpian los sesos? Se ve... O sea, sí. No quiero platicar, pero, pero, o sea... Pero sí. Matan a Kennedy, ¿no? Exactamente. Pero al principio se menciona hasta que poco a poco van repitiendo la escena hasta que después dices, bueno... O sea, sí, o sea... Pero para ese momento ya te van llevando, pero todo lo que rodea la película es elegante, es clásico. Es una pieza, o sea, es neta esa película. Una interrupción, eres nuevo en el podcast del hype, nos da mucho gusto tenerte aquí Stevie, la verdad, qué bueno de que estás aquí, pero este... Tengo huevo con mi mesa. Ya sé, ya sé. Porque es mi mesa, es la mesa de Sanchi, Sanchi la compró. Ya sé, sí. Antes éramos cinco, por eso lo invitamos a... Perfecto. Rui Wink. Lo más golpe. Le pegaron a su mesa. A dos centímetros de azúcar. Sí, con cuidado. Oye, me recuerda un poquito de esto que pasó con Zully, de Tom Hanks, la del héroe del Hudson, que es una película que dices, ya, ¿para qué la voy a ver si ya sé qué pasó? Pero está padre. Pero está padre Zully. ¿Pasa un poquito lo mismo aquí? Sí, pero no es para todos los gustos, sí, sí es como, tiene que buscar o realmente querer ver la historia, porque hay gente que sí le llegó a cansar. A mí, a mí desde que empezó a que acabó, me gustó bastante. Ok. Oye, seguro te va a gustar, Sanchi. Sí, tú estás en total... Estoy superando. Y no es así como de cuatro horas, Jackie? No, no, dura lo que tiene que durar, no creo que ni siquiera llega a las dos horas. Ok. Bueno, yo de esas pocas películas que te olvidas de todo y caes en esa hora. Exactamente, dura lo que tiene que durar, no es larga y todo, dirección, sobre todo el director que nos entregó dos películas, Biopics el mismo año y las dos son tan diferentes, ignorado, o sea, yo cuando lo vi dije, este güey va a estar en todo y Pablo Larraín está ignorado, muy cañón. András de ver una película de Marvel, no te preocupes. Totalmente, totalmente. Nuestras predicciones. Seguro. De la octava ola de películas de Marvel, ya va a ser así. Siempre tan atinadas. Oigan, pues muy bien, esos son los dos estrenos. También se estrena, ah, no, no se estrena. Se estrena Silence. Sí se estrena, Silence también se estrena, que es la película de Martin Scorsese que la academia también ignoró bien cabrón porque se ve que está muy aburrida. Está aburridísima. Se ve que está bien aburrida. Sí, a mí no, no, sí está muy aburrida. No nada más porque es de Scorsese. Pero a Rodrigo Prieto, que está nominado a Oscar por Record Cinematografía, ¿se lo podrían dar o no? No, no a su año. O sea, tiene otras competencias musicales, este no es su año. Ok. Bueno, pero es un orgullo que un mexicano lo represente a todos. Si gana, va a ser por México. Ante tantos retos que vienen de fuera y tantos retos por dentro. Pero mira, el gran reto, el gran reto de esta semana ha sido, ¿qué va a hacer Televisa con Conan? Tan, tan, tan. ¿Qué va a suceder? Ya hicieron un esquelcito ahí, ¿no? Lo recibieron con, hola Conan, bienvenidos a México, este es un comienzo. Hola. No, bueno, lo que pasa es que hicieron una serie de cosas. O sea, el día que llegó al aeropuerto, había un reportado de Televisa esperándolo y Conan leyó una cosa que él hizo, o sea, no se lo dieron. Una declaración. Conan leyó su declaración y después le dijo al reportero, no, pues me quedo a vivir contigo, ¿no? Si no me dejan regresar, me quedo a vivir contigo. Y después fue a dar el rol por el centro. Eso no estuvo planeado por Televisa, o sea, esto fue una onda de Conan que llevaba una alcancía en la que pedía dinero para construir el muro. Y decía después, aparecía en Loret de Mola, Conan, y decía que le había sorprendido mucho el sentido del humor de los mexicanos, que porque nadie le había dado un peso que todo el mundo se reía mucho y que le decía así, de chinga tu madre, ¿no? O sea, que estaba, que agarraron la onda muy en chinga, aunque mucha gente evidentemente no se ve quién era, pero pues llega Conan al centro. Bueno, fue de dos meses, fue de dos meses, fue de dos meses, fue de dos meses, fue de cámaras, pues nomás, o sea, todo el mundo estaba súper prendido, aunque no se ven quién era ese pinche gringo, ¿no? Pero estaba todo el mundo y decía, ¡ah! Y después, hoy, creo que hoy no, es que graba el programa, hoy 22 de febrero. Sí, de hecho, hoy le he hecho un tuit a Trump de, oye, hoy grabo un programa, ¿tienes algún mensaje para nuestros amigos de México? Y pues Trump, ¿qué hizo? Literalmente acaba de hacer una ley que prohíbe que las personas transexuales vayan a ser del baño en donde sea. No. O sea, uno como transexual, o sea, si yo soy, de repente, no, pues la neta me llamo María, ya no puedo entrar al de hombres, porque, no, soy una mujer, pero si entro al de mujeres, no puedo, porque tengo pito, entonces, ¿dónde orino, güey? Botella de taxi. Pero, bueno, la cosa es Conan, regresamos a Conan, la cosa es que, pues anda acá como statement de hermanos mexicanos, acá estamos. Y lo que quería era hacer su programa con todo producción mexicana, o sea, no se trajo técnicos ni nada, sino, no, pues lo hago todo con México. Y entonces Televisa dijo, ah, chido. Cayó ahí en Televisa, o sea, se acercó Televisa y lo que platicábamos, pues seguramente le han de haber ofrecido ahí el plan Santa Fe, ¿no? Sí, y el plan Santa Fe y con eso, con eso lo lograron, es en San Ángel. Sí. En los estudios de San Ángel donde iba a ser todo, y el director, leí a ello, que fue el que hizo el revival del show de Adal Ramones, y una obra de tontería. ¡Wow! Pero, cuando llegó Conan, una serie de, que también se lo platicamos la semana pasada, que una serie de cómicos hicieron un video de Bienvenida y estaba así de... Con Adrián Uribe. No, amigos. A ver, una de las cosas que platicamos ahorita era que si no, que si no es un poco contradictorio que Conan esté en México y haya caído, pues, con una empresa que es bastante imperialista. Sí, claro. Bueno, pues, ¿qué hubieras querido, o sea, de verdad, qué otra opción hubiera habido, este, que se fueran a una productora más chica? Es pregunta, o sea... No sé, o a lo mejor que él hiciera las cosas, sí, de una manera, o sea, que él les hiciera todo con su crew, o... Pero era justo lo que no quería, o sea, quería hacerlo todo con un crew mexicano. Había, había como otras empresas como pichando por ahí, ¿no? Sí, seguramente... HBO, Turner, están peleando por... Pero hasta eso creo que Televisa, por todas las mierdas que tiene, pues es mexicano. O sea, creo que ese es el mensaje. Bueno, eso es cierto. No, o sea, que HBO... Sí, o sea, si Slim tuviera su productora de tele muy cabrona, pues a lo mejor se hubiera ido con ese güey, no sé. Pero sí, sí creo que es una cosa... ¿Por qué no se fue con Epigman y Barra? Epigman y Barra, Epigman y Barra, sí, ¿no? Con un súper izquierdoso. Exactamente. Sí, ¿no? Y hace... O con Azteca. Que salga con Ana Colchero en una... Ana Colchero. En una telenovela. A mí me dijeron que en el especial este, que están grabando, grabaron hoy, me dijo por ahí una persona que rima con Umel Torres, que va a grabarlo, va a estar de invitada Sofía Niño de Rivera. Los cochones hype, es una exclusiva. ¡Wow! ¡Oh, ok! Está interesante. O sea, Sofía Niño de Rivera y otros. O sea, va a grabar lo que sea que haga, va a ver gente mexicana. Y Rich es genial. No, no, la neta no me dijeron Rich es genial. Bueno, pero si sale Rich es genial, no me sorprendería. No, me sorprendería. Sí, no, para nada. No, y quién sabe, o sea, Conan sale en TBS. Entonces, TBS, no sé qué broncas tenga con algunas productoras que digan, no, con HBO no lo hago porque somos competencia tan Warner y HBO y entonces, o sea, tampoco tenía 40 opciones. Entonces, creo que Televisa, pues, está... Porque además, o sea, que Televisa sea el consorcio maquiavélico imperialista, nada más es a Thing aquí en México, ¿no? O sea, ya como que es de... Bueno, sí, pero eso es lo que hace ruido aquí. O sea, digo, no lo digo por la audiencia gringa. Lo digo porque aquí, pues, sí es como... Pero un poquito... No es la empresa que tenga la mejor fama, ¿no? No, pero... No, pero sí es la que tiene la infraestructura. Sí. Y creo que Conan no tiene por qué saber nuestros... O sea, es irónico, pero ¿qué otra cosa iba a pasar? ¿Qué otra cosa que podías... TV Azteca. Ahora, díganme una cosa. El capítulo... Es que yo no sé ni quién sabe. El capítulo sale el 3 de marzo, creo. Sí, sí. Viernes. ¿Va a salir aquí en México? No. ¿No hay forma de verlo aquí? ¿No crees que pueda salir? En Blin. Tal vez pueda salir ahí. Es probable, ¿eh? No mames. Cámara, y entonces ya lo hacen un negocio y... Pero luego lo subo a YouTube. Ah, sí. Sí, lo sube, pero no lo sube completo. No lo sube completo. O sea, sube cachos. A lo mejor este sí lo sube completo. Oye, este... Otro argumento para que está bien Televisa es que Televisa se peleó con Trump por lo de Miss Universo. Televisa dijo, bueno, pues ya no voy a transmitir Miss Universo, güey, porque andas de culero. Cuando Trump todavía era un candidato y no me estaba diciendo, vamos a matar a México. Aparte de que nadie lo veía. Claro. Nadie lo veía, aparte. Sí, no, no era como que perdiera mucho, pero... Parte... Dicen que parte del coraje que trae Trump es porque ellos y Tevemundo, Telemundo, les hicieron el feo. Univisión. Univisión, sí. Me hoyo del asunto. Todo el mundo está peleado con todo el mundo. Ajá, un poco. Oigan, y lo otro que quiero preguntarles es como, reacciones que yo he visto en el internet a, ya saben, este hate, de, por ejemplo, poner la foto de Superman, la de, ¿cómo se llamaba? Superman contra Batman. Batman y Superman. Batman contra Superman. Ajá. Que ya ven la foto así cuando Superman viene a México y que están todos los días de muertos. Ajá. Y que hacen el meme de eso con Conan. Con Conan, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo ven esa reacción? Yo he visto mucho, güey, Inmamable, que se está quejando de, ustedes ni conocen a Conan O'Brien. Yo lo conozco desde que tenía dos años. Ustedes veían los polivoces, bolas de lápiz. Y ahorita se están sacando fotos a revistas y, pues, qué guapo. Sí, a mí también me ha tocado de, yo lo veía desde que escribía los guiones de los Simpsons. Sí, güey, no sé qué. Sí, güey, escribió cuatro guiones de los Simpsons. Ajá. No se la mamen. Exactamente. Porque yo sí lo veía desde los Simpsons. Por eso sé. Te puedo decir hasta cuáles son. No, pero sí, sí, sí hay mucho eso de, eh, tú ni lo conocías. Ahora resulta que todos son más. Ajá. Ese, ese mame es así. Siempre pasa. El peor, ¿no? O sea, si a la gente no lo conocía y viene a México y dice, ¿quién es ese güey? Y ve esos videos. Chingón, porque Conan es bien chido. Sí. Es un güey bien cagado y es bien, bueno, más poderosa. No, güey, no tienes todos sus discos, güey. No puedes opinar, güey. Yo tengo desde el primer cassette, güey, el demo. Ya sé, ya sé. El demo acústico. El demo acústico, güey, lo grabaron ahí en California. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa con el episodio, si lo vamos a poder ver en línea o si vamos a tener que contratar los 30 días gratis de Blim. Ya nos entrenaremos. Ya nos entrenaremos. No se sabrá cuál es el futuro de este especial hecho en México. Están acá, cabrón. La gente se suscribe, una hora después se va. Que el elenco está cagado. O sea, Vicente Fox y Diego Luna. O sea, Vicente Fox está bien locido. Está súper divertido. O sea, está muy cagado. Está muy cagado ahorita. Es el, increíblemente, el político mexicano que más se le ha puesto al brinco a Trump, ¿no? Es el único güey que se le ha dicho, cállese, pinche mono, ¿no? Ok, sí, you know nothing, love. Exacto. Bueno, él fue el que le dijo a López Obrador, cállese, chachalaca, o fue al revés. Sí. No, chachalaca. Chachalaca fue lo que le dijo a Fox o a Fox. Cállate, chachalaca. Ajá, ese chachalaca. Fue a Fox. Sí, sí, sí. Fox es el de hoy, 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 hoy. Suficiente política. Bueno, en la siguiente semana se va a asumbrar Logan. De Conan a Logan. 3 de marzo. De Conan a Logan. Ese es el ruido. Y Steve y Mario ya la vieron. Porque son influencers. No, a mí por qué sí llevo Steve. Sí. Fue a mi plombar. Ah, eres tú. Yo traigo mi sudadera de Logan. Está bien. Dice solo en cines. Dice solo en cines. Tú primero. ¿Qué te pareció, Logan? Me gustó mucho, creo que es la película que teníamos tiempo queriendo ver. Se agradece que Fox, después de haberse arriesgado con Deadpool, nos presentara esta película. Y creo que tiene, no cumple con los errores que tenía. A mí Deadpool me llegó a cansar en cuanto a mucho chiste, 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 pero quería sangre y lo tenía. Esta tiene sangre y no tiene tanto chiste. Entonces, esta me gusta bastante. A mí me gustó que no se parece nada a ninguna película de X-Men anterior. Absolutamente nada. Mucho menos a Wolverine, a las Wolverine pasadas. Esta película, de verdad, a mí lo que más me recordó y es raro, es a Terminator 2. Sí. Porque es una cosa de que Inventing Doom es un poco mejor Terminator 2. Sí, pero sí se siente que hay Doom como viniendo, te sientes mal, sabes que el futuro está muy mal y es un road trip. Una cosa bien chistosa es que nada de lo que creíamos que era la trama es lo que es la trama. Ah, exacto. Eso no lo sabes. Pero, ¿está tan deprimente como el primer tráiler? O sea, el primer tráiler que salió con la canción de Johnny Cash era así de... ¿Estás pidiendo información? No, no, no hay problema. ¿Quién crees que sea spoiler? No es spoiler, o sea, nada más quiero saber si es una cosa súper moody. No, porque hasta es esperanzador en cierto aspecto, porque también lo que le comenté ayer, hay un momento en que se convierte en Children of Men, no podemos tener niños, aquí ya no existen mutantes. Ya no están haciendo nuevos mutantes. Ya no están haciendo nuevos mutantes, entonces se están extinguiendo. Children of Men, maravillosa película. Ya después se va transformando y como dices, no sabes para dónde va, y eso es lo padre de la película y hasta sale un lado paterno, luego Javier, Profesor X, lo vemos como nunca lo hemos visto. No, rifado y muy doloroso. Si crees que algún personaje cómic en cine podía llevarse o estar para premios, yo creo que es esta vez. Nunca habíamos, o sea, tiene un nivel de patetismo el Profesor Javier, no es nada nuevo, ya está bien viejo. Pero tiene un nivel de patetismo que te duele, está bien padre eso. No toda la película es así de que te quieras arrancar las venas, y no todo el tiempo está Johnny Cash tocando. Al final sale la música. Hay humor, pero sí tiene unas cosas bien tristes. Y si te acabas, no sé cuál es la sensación que te dejó, pero la mía es de que sí estoy tristón, güey. Sí, claro. Estoy triste. Claro. Concluye una etapa y... Eso. Pero lo hacen muy bien. A propósito, creo que hicieron todo para que dijeran, aquí se acabó todo lo que hemos hecho con Hugh Jackman, y funciona bien chido eso. Ok. Y por último, creo que la categoría R, o sea, la categoría de más de 18, es diferente a la de Deadpool. De Deadpool, bueno, pues era porque hay un chingo de chistes de pipí, popó, pedo y caca. Pedo caca chichis, y sale el pito de Ryan Gosling, de este güey de... Estaría increíble que saliera el pito de Ryan Gosling. El otro, el otro, pero sí. O sea, es otro personaje, ¿no? Para Deadpool 2, así, y su site, el pito de... Ya no se burlen. Cambiando los cuadros. Ya no se burlen. Ya, por favor. Bueno, lo que está vergas, güey, es que la clasificación R, aquí la usan para un chingo de violencia. Sí. Está bien chingona la violencia. Está bien para la violencia. Desde el primer minuto te dicen, esto va a tener sangre y la tierra. Ah, y hay algo bien chingón, güey, ahorita que hablábamos de Conan en México, ¿tú te esperabas que hubiera tanto México? Hay mucho México, hay mucho México, hay mucho diálogo en español, hay muchas ciudades en México. ¿Sale Sidney? Sí. O sea, y no está regionalizada, o sea, en Australia no sale Sidney, así como... No, no está chafado. Ya sabes, en China llegan y tiong yang, y gane, o sea, como en World War, sí, güey. Ajá, exacto. Ajá, no, así que... ¿Cómo pasa abajo del ángel de la independencia? En Teotihuacán. No, güey. Algo que está bien chingón es que los actores, y bueno, de hecho son actrices, las actrices que hablan en inglés, en español, hablan español, increíble. O sea, no hablan como sale diciendo, Juanito, haz tu tabea. El señor Wolverine, es un nerd que tiene que salvar México, no, hablan español bien. Sí, la actriz sale en Orange is the New Black, es la mamá de una de ellas que estuvo presa, y lo hace bien, aparte hacen mucho homenaje o burla al personaje Wolverine del cómic, muchísimo, muchísimo, lo cual se... O sea, el nivel de geekness también está acabando. No, pero a la vez sabes una cosa chingona, como es en el futurito, o sea, es aquí cerquita, yo me imaginaba que iba a estar lleno de cameos, güey, así de, ah, y ahí tirado el casco de Magneto, ¿no? O un póster de, ay, así se murió Iceman. No hay nada, no hay nada, güey, eso está poca madre. Son Javier, Wolverine y X-23. X-23. Esos son todos los personajes que salen, güey. Yo los guiños soy por ahí, pero... ¿Y en el nivel de... ¿Tenías una pregunta, perdón? No, no. Ah, en el nivel de violencia, comparado con John Wick, ¿cuál está más? Creo que yo las vi las dos un día de diferencia, van por el nivel. Creo que John Wick está más exagerado porque se cuela y esta está adentrándose por primera vez, pero hay dos que tres que si los dos se parten. O sea, sí, la sangre está como... La sangre está, o sea, creo que nunca has visto las garras de Wolverine destrozar un cráneo. No, nunca. Nunca has visto que entre, que corte un brazo, sobre todo una niña, porque la... Sí, ya no vamos a decir... Ya, ya, ya. Mira, justo llegó el camotero. Ah, es decir, el camotero, el camotero, el camotero, el camotero, el camotero, porque entonces se muere, pum, 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 ahí nos quedamos. Por eso viene el camotero, ¿no? Exacto, ya ves, ya lo entendí. Mira, mira, el camotero del spoiler. El camotero del spoiler. El camotero del spoiler. Necesitamos que haya un... Sí, ahí, vaya la vela ya. Bueno, la próxima semana seguro vamos a hablar más de... Sí, porque se estrena el 3 de marzo, que es la Navidad del Geek, ¿no? También se estrena Ghost in the Shell el mismo día. No, aquí en México el marzo. No, o sea, según yo se estrenaba las dos el 3. No. ¿Ya le cambiaron? En algún punto les juro que las dos se estrenaban el 3. Mira, mira, no es por nada, pero... Sí, yo también le quiero más a él. Le quiero más a nuestro invitado. Pero les juro que hace tres semanas estaban en la misma fecha. Y era como de, ¿neta? Van a aventar las dos películas bien geeks de marzo. A lo mejor se dieron cuenta después. Yo creo que deben haber dicho, ¿what? Esperen. Y no lo hicieron. Mira, tú estás checando, pero... Aquí no aparece el póster, pero no, el 3 de marzo no es. ¡Spoiler! Sí, de hecho no, 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 no viene pronto. El spoiler está con todo, ¿eh? No viene pronto. O sea, lo más fuerte de marzo después de Logan es Kong. Es que es el 10 de marzo. Y La Villa y la Bestia. Es el 17. El 17, mira, sí, exactamente. Pero ya, ya no, no viene más estreno fuerte. Mira, estoy viendo la página de Cinemex y dice Logan, 3 de marzo. Ghost Industrial Vigente Futuro, 3 de marzo. Ay, pero es Cinemex, güey. Ah, me despuente, fuente el PRI. ¿Qué pedo? Exactamente. Saludos, señor Cinépolis. Exactamente, lo queremos. Sí, pues yo quiero mucho más a Cinépolis, la verdad. Pero, pues, cuando lo vi en la aplicación de Cinemex, que... Pero no. Pues dije, ay, güey, ¿cómo? No, 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 de hecho, todavía, nuestra querida amiga Carlita, todavía ni la vi. Ni siquiera. Así que todavía, todavía no tienen nada. Un saludo a Carla Guerrero. Hay que invitar a Carla un día. Sí, invítela. Eso estaría muy cagado. Está muy chido, sí. Ay, no, esperen, eso es en España. Pero la ponemos a hablar de películas de otros. Totalmente, no, que se me está en pedo. Tenemos que meterle en pedo. No, sí, siempre dice, no, no. El 31 de marzo se estrena. Dice Páramo en México. Ah, pues ya está. Bueno, falta. ¿Qué pedo con tu fuente? Páramo en México. No estés chingada. Ok, a ver, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que son los premios Oscar, que van a suceder este domingo, ¿cierto? 26 de febrero. Muy bien, muy bien. A las... A las 7.30 de la noche. Ajá, empiezan, si les gusta la cosa fashion, a las 5 de la tarde ya están en varios canales. Claro. A ver, ¿cómo puedes...? Por ti en ti, ¿verdad? Sí, en TNT lo pasan, pasan toda la promoción. También los canales 5 de eso, ¿no? Y todavía está Marta de Baile doblando esa onda. En Azteca, Azteca tiene años con los derechos del Oscar y no nos ha soltado, así que vas a tener a Lineda, a Susana Muscatel y a todos. Qué chingón, ¿no? Ya sé, padrísimo. Bueno, los premios de este año vienen rodeados por la polémica de si La La Land merece o no. Exacto. La cantidad industrial de premios que al parecer le van a dar. Y no nada más eso, sino que también la polémica de si Cassie Affleck merece la horca o merece estar nominado al Oscar. O la castración química. La castración química. Y también es de cuántos discursos van a hablar de Trump, ¿no? Esa es otra de las apuestas que hay. Esa es otra de las cosas. Jimmy Kimmel, que va a ser el conductor. A mí me da mucha hueva Jimmy Kimmel, la verdad. No me parece. Tú lo odias, ¿no? Sí, me cae bien gordo. La verdad, de todos los late nights, es el que peor me cae. Es más, es el único que no me cae bien. Wow. Pero a lo mejor puede hacer un buen trabajo, pero sí va a haber mucha onda política y va a haber mucha respuesta a cosas. ¿Es el que acarició el pelo de Trump? No, ese es Jimmy Fallon. Ese es Jimmy Fallon. ¿Quieres que vayamos por categorías? Si quieren, vamos por categorías. Tengo aquí las cuatro principales con los premios que han ganado cada una para... Ok, y vamos a empezar con Mejor Película Turca. Mejor Película Turca. Yasemin Bordodán por... Alias, El Vómito de la Tortuga que... Urquitur. Que cabalga el camello. La leche agria del camello. Urquitur. No, tú vinieras a ver una película que se llama Urquitur. La tengo. Debe en el Criterion Collection. Exacto. No, a ver, empezamos por Mejor Película, porque pues ya es así. Los nominados son... Los nominados son... Les voy a leer los nominados y luego los premios que hasta ahorita han ganado. Los premios importantes que se han ganado. Ok. Hacks of Reach no ha ganado nada. No, su premio es... Esto es nada más por película, ¿eh? O sea, son... Hell or High Water no ha ganado ningún premio Mejor Película. Fences no ha ganado ningún premio Mejor Película. Lion no ha ganado ningún premio Mejor Película. Hidden Figures ganó... El Screen Actors Guild como Mejor... Reparto. Para una película. Como Mejor Reparto. Entonces, que ese es el premio importante de los SAG. Claro. El del reparto. Entonces, tiene esa... Porque en Lala Lan son tres actores, entonces... Exacto. Sí, no es reparto. Arrival no tiene ningún triunfo ahorita. Qué triste. Manchester by the Sea ganó el National Board of Review. Como Mejor Película. Pinche Película, güey. Ganó mi corazón. Ya de mí no me ha amistado con nadie. Ya, perdón. ¿No lo he visto? Alguien padre. Sí chillé. ¿Sabes qué me enfermé? Sí chillaste. Podemos hablar de mi enfermedad. Es el siguiente tema, ¿no? Si quieres, en el próximo podcast, Luis. Pero en el de Chozcay. El próximo podcast podría no estar aquí. En gripe el podcast. Gripe. Ok. Moonlight, que ganó el Golden Globe por Mejor Película de Drama. Spoiler, spoiler. Ok. El Camote de Dereza Camoteo. Ay, perdón, no les tenía yo que decir eso. Y está La La Land, que ha ganado el Producers Guild, el Director's Guild, el BAFTA, el Critics' Choice y el Golden Globe como Mejor Comedia. Y el Oscar. Y que es la película más nominada. Y es la película más nominada de este año. Hay 12 nominaciones, empata. Que no gane sería una sorpresa. Exacto. Una superderrota, eh. O sea, porque si gana muchos otros, pero pierde ese, es un fracaso. ¿Qué es el que podría perder con Moonlight? Que es una película... Pero pues es un año de sorpresas. Ve lo que le pasó a los Falcons en el Super Bowl. Ve lo que le pasó a Hillary Clinton en las ediciones. Este, creo que hay una cuestión en... No sé si vieron los Honest Trailers de los Oscars que subió. El güey de los Honest Trailers dice que Moonlight es como Oscar, la película. ¿No? Que tiene check todas las cajitas de... Es un drama de un güey negro, homosexual, que fue a lo largo de tres décadas, Inner City, no sé qué. Y es así como de, está hecha para ganarse el corazón de los votantes a los Oscars. Oigan, ¿saben? Yo vi Moonlight, no me gustó nada. ¿En serio? ¿En serio? A mucha gente. Pero no es cine turco, güey. No. Es cine turco. Pero yo respeto, yo respeto. No rompió ningún nuevo camino, ¿no? O sea, todo ya lo está... No, está bien actuada, claro. Pero hay cosas chingonas, güey. O sea, se ve bonita, está bien actuada, pero de verdad, es que no puedo decir por qué. Sí. ¿Se aburrió? ¿Se te hizo así? Me aburrí. Bueno, para alguien tan veterano en el cine turco, es una declaración fuerte. Tengo... Tengo... ¿Y cuál es la gran competencia? ¿Moonlight después de... Yo pensé que es Moonlight, ¿no? Pero Moonlight empezó fuerte y fue desinflando, se desinfluyó. Pero Lalalalán también. Lalalalán, siento que la ola de odio llegó muy fuerte a Lalalalán. Creo que si Lalalalán perdiera, será con Manchester by the Sea. Ojalá. Más que con Moonlight. Moonlight, yo vi Moonlight, a mí sí me gustó, pero mi novio lo dio y entiendo un poco. Te solidarizó. No sé tú cuál es su punto, pero mi novio me decía, es que no es nada nuevo, güey, ya todos lo vimos. Y dije, sí, pero eso no significa que sea mala. No, para nada. Es como Boyhood con un chavito gay negro. Sabes, Boyhood estaba conectado. That's racist. Y aquí no. Exactamente. Si veías... That's racist, that's sexist, that's homozoic. Si veías como iba pasando. Ya me espero, ya está. Era... Pasaba año por año, ¿no? Porque grababan cinco minutos al año. Y luego lo pegaron. Pero con Moonlight está seccionado en tres grandes partes. Infancia. Ajá. Adolescencia. Ubertal. Y adultez. Y adultez. Pero hay una parte que no puedo decir, pero me la voy a entender. La parte dos, siento que se pierde muy cabrón de la uno. Sí, está desconectada. Y es así como, güey, ¿por qué pasó esto? Y cuando llegas a la tres, siento que pudo ser la película solo de la parte tres, sin ver la uno ni la dos. Yo creo que sí le sobra media hora. Sí. Y es al final, el final, la parte de la adultez que se resume con un, cómete la maldita naranja. Ustedes sabrán a qué me refiero. Sí, sí, sí. Que se prolonga durante media hora el que va a pasar con el final. Sí. Es mi único problema. Pero de verdad se me hizo elegante. Perdón por pegarle a la mesa. Pues vamos a ver. También, también. Stevie, ¿quién va a ganar el Oscar? La La Land. De plano, así. Ya, o sea. Flat out. No le ves. O sea, me hipoteca a La La Land. Ya. La La Land. Rui. Miren, yo fui a ver Ring 3 en vez de ir a ver Moonlight. Entonces creo que no estoy calificado para dar una opinión. Y para, espera, ¿Ring 3 es horrible? Está súper genérica. O sea, no tiene nada especial. No, pero tampoco es una cosa asquerosa. Tampoco vomitaste. No, no, no. Pero está súper chafa. Es una película genérica. Ok. Sí. No me la apasiona. Entonces, ¿quién va a ganar el Oscar Rui? Ring 3. Y ti. Pulp Fiction. Así. Ya, supéralo. Yo voto por La La Land. ¿Ya? Sí. Yo también creo que va a ganar La La Land. Porque de verdad siento que la gente la acogió cuando la acogió. Sí. Porque es un feel good movie. Y la gente necesita mucho eso. O sea, en este momento darle un premio a una película súper deprimente. Así. ¿Qué te pasa, güey? Todos los nazis están ahorita en fiesta, güey. Exacto. Pero no. No has visto que deberían estar contentos. Si todos los de Trump están todos miserables, güey. Y digo, ay, tengo que trabajar. Mira. Viendo las 10 nominaciones. No he visto las 10 películas nominadas a la mejor película. Pero La La Land. O sea, sé las cosas de todas. No has visto ni La La Land, ¿no? No. O sea, no he visto las 10. Ok. Pero he visto como 7. Pero he visto los trailers. Ajá. Y a otras conozco de qué van. La La Land es la única optimista. Sí. Es la única de colores. Es la única que te hace sentir. Porque La La Land es un dramita emotivo, pero muy de fórmula. O sea, no se siente orgánico. Hell or High Water no la he podido ver, pero se me dice que está padre. Está padre. O sea, es Jeff Bridges de vaquero otra vez. Y ese güey de vaquero siempre funciona. Sí, yo quisiera que Jeff se lo llevara, pero va a ser el margen Shalali. Nos pone acá en el chat de Mixler, Betty Rueda, que Hidden Figures también es optimista. Ah, sí, sí. Ah, Hidden Figures también es optimista, sí. Si te hace la película. Cierto, cierto. Sí, sí. Las Races. Pero Hidden Figures no tuvo en realidad el buzz y el hype que tiene La La Land, ¿no? O sea, creo que la reacción de La La Land es de gente, o sea, la reacción negativa hacia La La Land, como que es de gente que, no sé si es. Es de la misma gente que dice, yo conocía a La La Land. Sí, totalmente. A Conan O'Brien desde que nací. O sea, es así como de, ay, pinches simplones bobos. Yo soy mucho más intelectual que esa pinche peliculilla de musical tonta. Esa es la impresión que me da. Yo he hablado con muchos haters de La La Land sobre todo, y al final sí les gusta, pero tienen que odiarla porque es el statement. Tengo que darla para el final de, es que esto sí está padre, es que el sueño no... Pero ve y ya, sí, sí. Porque no conocen el amor, puto. A lo mejor no conocen el amor, no cogen, es por eso. Tal vez, tal vez. Ruiz se convirtió en Alex Lora. Exacto. Creo que te gusta un musical. Ese público no conoce el amor. No puedo decirme, no me acordaba de esta. Qué cosa más coola. No, es que yo nada más he visto La La Land, entonces no puedo. Perdón, mi Alex Lora fue terrible, pero... No entendíme ustedes, estuvo padre. No es racista. Ok, ¿qué más? Bueno, mejor director, ahí les van. Mel Gibson por Hacks of Reach, no ha ganado nada. Denise Villeneuve por Arrival, no ha ganado nada. Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea, no ha ganado nada. Barry Jenkins de Moonlight ganó el National Board of Review como mejor director. Y Demián Chazelle ganó el Critics' Choice, el Golden Globe, el Director's Guild y el BAFTA. El Director's Guild. Miren, leí un artículo de los críticos del Washington Post que decían que se lo deberían de dar a Barry Jenkins. Sí. Y así los tres decían, se lo tendrían que dar a este güey, pero se lo van a dar a Demián Chazelle. Que es el más joven, 32 años. Que la película pasada... Y eso es la segunda película, ¿no? Esa es la segunda película. Sí, esa es la segunda película. Pues, no he visto tampoco Moonlight, pero creo que también hay... Es que si la academia... A lo mejor puede repartir ahí, ¿no? Exacto. Si la academia reparte, o sea, como que dice, no, me siento mal, voy a darle un premio a alguien. Podrían darle el premio a Barry Jenkins y a la 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 película. Eso podría ser. Estaría muy padre, pero no creo que... ¿No crees que suceda? Yo creo que... Lo he hecho, lo hizo cuando Ang Lee ganó, director, que siempre gana. Por Brokeback Mountain. Y también la de Live OP, pero las películas no ganan, sus películas no ganan, o sea, de repente es como hay que darlo, pero aquí no, este año siento que... O sea, que va a ser una barredora. Exactamente. A mí me encantaría, estoy diciendo, me encantaría que no sucediera, pero siento que barredora totalmente. ¿Qué películas ñoñas hay en el horizonte? ¿Para qué está Rogue One? ¿Para algo así como sonido, no? Sí, sí. Sí, alguna cosa así, pero... Sí, igual creo que también a mejor más madrazos. El premio de Transformers está para... Suiza de Squad, que está mejor... A mejor peluca. Peluca. Que de hecho nos dijeron... Ahora tienen que decirlo. Mira, lo de Cigana, nos dijeron, perdón Ruiz, nos dijeron en Twitter a Wookie y a mí, Cigana, tienen que hablar bien de DC Comics durante un año. Y fue como, o no, por... Un año. O no, a ver, a lo mejor se hicieron las mejores pelucas, pero eso no le... O sea, la peluca, o se hubiera servido para tapar la cámara y dejar de grabar esa pendejada, ¿no? Mira, a ver, 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 Los premios técnicos, edición de sonido y efectos visuales, todo eso, eso nada más sirve para los PowerPoints de Industria Light and Magic y empresas así. Sí, anhelí, como para decir, mira, llevo 12 premios, ¿no? Contrátanos. Dame 30 millones de dólares para hacerte tus efectos visuales. Bueno, si llegamos a la categoría de efectos especiales, este año está cabrona. Ok. Ahorita vamos a llegar, pero... ¿Va a ganar Jungle Book? Ah, yo creo, es posible. Bueno, ahorita llegamos a eso. Eh, yo creo que va a ganar David Chazelle. Yo también. Porque, bueno, ahorita llegamos a otros, pero creo que sí, sí seguramente van a tener una cuota de premios que le van a dar a la representación afroamericana. O sea, no creo que no le den un solo premio a un afroamericano, pero yo creo que se lo van a dar a Bayoula Davis. Bayoula Davis es el más seguro. Y con eso es como de, ah, chido, chido. O sea, creo que eso va a pasar y que va a ganar David Chazelle. Huevos. Ok. Ok. ¿Cuánta categoría? No, pues, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Tan como ahí? Actor. Ok. Vamos al escenario. Mejor actriz. Ah, bueno. Eh, Ruth Niga por... Loving. Loving, que es chida, pero... Y Meryl Streep, que también es como de, ok, es la nominación número 22. Yo vi, yo vi, yo vi Ferns Foster Jenkins. Ajá. Yo creo que se la dieron porque... No más porque es... Porque es Meryl Streep. Tiene credencia elaborado, porque sí, yo tampoco creo que... O sea, me divertí, pero jamás. Amy Adams pudo haber estado ahí sin pedos, sin pedos. Exacto, exacto. Luego está Natalie Portman, que ganó el Critics' Choice Award como mejor actriz. Ok. Isabel Hooper, que ganó el Golden Globe por drama. Sí, me gustaría que ganara. Casi los Golden Globes y los Oscars siempre están peleados. Siempre acaban dándoselo desde personas diferentes, ¿no? Hay veces que sí están como muy ríos, pero hay otras que está... Que esta vez, no sé. Esta vez la de actriz está rara. Y la última... Me gustaría que fuera Isabel y Mastom. Pues la última es Mastom, que es la que dices que va a ganar. Exactamente, porque se llegó recientemente... Ganó el Saga Award, el Screening to the Guild, BAFTA y el Golden Globe por comedia musical. Ya hay varios. Yo creo que no se lo van a dar a Mastom, la verdad. O sea, sí se me hace una actuación completamente... O sea, está chida, está padrísima, todo. No creo que llegue a... O sea, tú odias a Mastom. No, para nada, la amo. Ya sabes que así es el hype, ¿no? Sí, sí. Ah, o sea, la odias. La odias. No te bañarías con ella. ¿Vieron una foto? Alguien nos puso en Twitter una foto de un gatito con una peluca y era de Mastom. Y es idéntica a Mastom, es grandioso. Este... Yo creo que no se lo van a dar porque papeles cómicos así livianos casi nunca se lo dan. Creo que se lo van a acabar dándonos en el informe. Esa es una puta, es un maldito. Pero... Sí, pero creo que en mi corazón siento que no se lo van a dar. Pero no hay que olvidar que si se ha ganado Shakespeare in Love, Winner Patro se lo llevó y la película también se lo llevó. Entonces, o sea, sucede el caso. Yo quería que fuera para Nathalie, pero ahorita es mi porra son para Isabel, que me encantaría que fuera ella. Cada vez tengo más miedo que va a ser Mastom. Nathalie por lo menos su bronca es que está... O sea, pasó muy de noche, ¿no? Jack. O sea, no fue una cosa así importante. Pero eso nunca se ha detenido. O Nathalie. Nathalie. A mí Nathalie, pero de seguidita Isabel. Porque lo que hace ella también está muy padre. Sí. Yo sé que no, ni siquiera va a ganar, pero Amy Adams, güey, creo que sí hizo una chamba muy buena, güey. Nadie a que le den el Oscar de León. Y la nominaron. Pero pues me la esnubearon, el leak. Pues sí. Pero bueno. ¿Y el mejor actor? El mejor actor está Viggo Mortensen. Andrew Garfield. Por Capitán Fantástico. Por Capitán Fantástico. Perdón, ¿Capitán Fantástico está nominada en otra? No, nada más. No. No es tan bueno ahí, ¿no? Bueno. Sí, está bien, está bien. Pues está Andrew Garfield por Hacks of Rich. Ryan Gosling, cuyo pito ganó como el mejor cameo en Deadpool, aparentemente. Estaba hablando de Ryan Adams. Estaba confundido de lo mejor. Mejor pito. Mejor pito el de Ryan Gosling. Y Sanchi está. Yes. Yes. No, Ryan Gosling ganó el Golden Globe por mejor actor por una comedia. Denzel Washington ganó el Screen Actors Guild por Fences. Y Casey Affleck ganó el Critics' Choice, el BAFTA y el Golden Globe de drama. No, es que casi Affleck lo hace muy bien. Yo creo que si él no se lo gana, le están robando. Casi Affleck está... Si no es él, sería Denzel su competencia más grande. Y la única razón por la que no sería es por estas acusaciones que cada vez han estado más fuertes. De que si él violó, si no, bla, bla, bla. Pero es que sí, es el año de... Y lo que hace él está muy cabrón. Casi Affleck está muy cabrón. Ok. Sí, pero si no va a ser... Bueno, ¿hay alguna otra categoría importante? Pues, Gion y esas cosas quieren... Así rápido. Ya no tengo nada de lo de los premios. A ver, Gion. Pero, pues, si quieres, échate Gion, Gion original y Gion adaptado. Gion adaptado, Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion, Moonlight. Arrival está bien padre, pero creo que va a ser para Moonlight. Sí, yo también creo que va a ser o Moonlight o Hidden Figures. O sea, uno de esos dos, que además de la diversidad y tiene ahí como otras... Y aparte Moonlight, pues, es como una idea que se la lleve. Sí, sí. O sea, si no se lleva mejor películas. Sí, se puede llevar eso. Y Gion original. Y Gion original está Hell or High Water, La La Land, The Lobster. Wow. Que es muy chingona The Lobster. Ah, está bien virgada. ¿A poco es diseño? Pues, la metieron como parte de este año. Sí, está bien virgada esa. Manchester by the Sea y 20th Century Women. ¿Quién es el actor de Lobster? Este, Farron. Ah, ¿Quién es? Farron. Ah, ¿Quién? Con Farron, ¿no? Sí, con Farron. Sí, sí, sí. Con Farron. Yo creo que se lo lleva La La Land. La La Land, sí que, pues, ya... Sí, yo también creo que se lo lleva La La Land. En esas originales, sí, está bien, está bien. Y el reparto... Y el reparto... Defectos especiales, ya que les decía, está Deep Water Horizon, que no he visto. Ah, con Mark Wahlberg, sí. Doctor Strange, que se ve poca madre. Sí, se ve poca madre. Doctor Strange. The Jungle Book, que no más. Que se ve poca madre. Está muy bien. Kubo and the Two Strings. Yeah. Verguísimo. Y Rogue One. De animadas, de animadas sí me las sé. A ver, perdón, perdón. Bueno, acabando con efectos visuales, Jungle Book. A mí se me hace más chingona Rogue One, porque a mí se me hizo como un super Jumanji Jungle Book. Ay, pero tú fuiste el que mentó madres de la chilindrina. Decídete. Bueno, quita esa parte. Decídete. Quita esa parte, todo está muy bien. Quita esa parte. Pero no puedes quitarla. No puedes que te sales antes del cine. Ah, entonces no voto por ella. Sí, así me está interesante. Yo voto por Doctor Strange. Yo también. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Agua, agua, agua. Sí. Sé con los tapatíos, con mis hermanos. Es que sí. Yo por Rogue One sin la trinita. Torta ahogada para todos. ¿Y tú? Y Jungle Book. A mí se me hace que... Es que mira, Jungle Book es impresionante, pero al final de cuentas son animales. O sea, ya los has visto, ¿sabes? Es como, no es algo impresionante, no es algo del otro mundo. Los dos de música, o sea, score y canción original son de La La Land. Ya. Sí. O sea, La La Land tiene dos canciones originales. Sí, exacto. O sea... Animadas está, según yo, Cubo. Ajá. Sí, me encanta. Mi vida como Zucchini. Como Zucchini que no la he visto. Que ganó... Acaba de ganar un... Sí, el Bafta lo ganó. La van a traer sin Époli distribución. Se supone que le iban a estrenar antes de que... ¿De dónde es? Es sueca. Le iban a traer antes de que se estrense. Se fuera al Oscar, pero lo retrasaron. Oye, ¿sabes qué pasó en Suecia? Hubo un atentado muy culero, güey. El otro día estuvo muy... Sí, sí, me enteré por el presidente Trump. Por el presidente Trump, sí. ¿Cuál le va, güey? Porque son todas muy buenas, güey. Yo era que ganó a Zootopia. Zootopia. La más chingura fue Zootopia. Y aparte fue la película más taquillada de todas las animadas. Entonces eso también pede. Eso ayuda. Sí, pues no es una... No es un letdown, ¿no? Que gane a Zootopia. Pero Cubo también está bien verdad. Pero Cubo, para mí Cubo sería... Cubo es hermoso, güey. Vamos. Va, pues ya. ¿Qué más tenemos, Rui? Bueno, pues vamos a un chidillo variado muy rápido. Porque prácticamente ya nos acabamos el tiempo del podcast de esta noche. Pero va a haber salchiminuto. Es lo que la gente quiere saber. Va a haber salchiminuto. ¿Por qué? Porque cumple ya... Cumple 30 años de haberse estrenado Zelda este fin de semana. Bueno, sí, ¿no? No va a haber ni salchisegundo. Pasó el año pasado, Bucky. ¿Sí? ¿En serio? No, no es este año. Ah, no. Zelda es el 86. No, sí. No. No, sí. 86 a 27. Son 31. No, ya fue. Ya fue. Ah, bueno. Ese fue el salchisegundo. Sí. Bueno. Ya fue. Fin. Ok. Hay una película de Martin Scorsese que va a salir en Netflix, ¿no? O sea, Netflix adquirió la película, ¿no? Sí. Solo en Netflix. Solo en Netflix. Que también está raro porque Amazon también, por ejemplo, la de Manchester by the Sea, la compró Amazon, pero la puso en cine y la puede disfrutar en cine aquí directamente a Netflix, que es como, a mí me gusta ver las películas en el cine. Ahí está raro el asunto. Es una cosa rara. Ok, un señor que salió en Game of Thrones, ahora va a salir en una cosa de Marvel. Oye, está muy perro. Sí, me pasa la palabra, sí. Güey, está muy perro. Es Iwan Raon, que lo conocemos como Ramsay Bolton, el hijo de su puta madre, el bastardo malo. Alejen a Ryan Gosling de ese güey, por favor. Se le va a aportar el DC, ¿no? Sí, está chichorando. Va a salir en la nueva serie de Humans, que está planeada para ABC, ¿no? Creo que... Sí, ABC. ABC hace toda la mano. Este, y va a salir como el hermano malo, el hermano loco de Black Bolt, que es el héroe de... Bueno, es el rey de los Inhumans. Es un match perfecto, güey. O sea, se me hace increíble porque Maximus, el malo, está todo loco. Es como otro Loki. Y pues está bien poca madre. Y a mí ese güey me encantaría de guasón, güey, de Joker. Pero... El físico me se durmió. Listo. Ok. Salió la primera fotografía de Han Solo de Star Wars Story. ¿Qué les pareció? No, 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 no. Le mataron el Chewbacca y un güey. Alguien del... Eso sería diferente. Un radio escucha, bueno, un como se llame, escucha del hype, nos dijo en Twitter que lo veía muy blanco. Y sí es cierto, todos son blancos, menos Donald Glover y Chewbacca, que es un perro, güey. O sea, sí, 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 todos son blancos. Es un perro. J.J. Abrams, Stephen King, se reunieron para hacer una... Bueno, se van a reunir para hacer una serie en Hulu que se llama Castle Rock. Que la última serie que hizo, que se hizo de Stephen King, que era la de... Que tenía el nombre de la fecha del asesinato, ¿no? 11, 22. 12 y 263. Pues no le fue nada bien con James Franco. Nada, ya pensaban que James Franco y todo. Ya me iba para Amazon, así que no... Sí, quién sabe cuál es. Todavía Amazon no ha sabido cómo convertirse en el nuevo Netflix y sus series todavía no tienen tanto impacto a la hora de salir. Ok. Lindsay Lohan quiere ser la sirenita y hasta subió una foto. Ah, eterno ahora. A ver, a ver, a ver, se acuerda de ella, ¿no? O sea, Lindsay Lohan tiene mi edad, ¿no? O sea... Algo así. Está cabrón. O sea, sería la sirenota. O sea, realmente me acuerdo de Consolidio fuera en la película de Machete. Ándale. De los creadores de Lindsay Lohan, hasta la sirenota. ¿Qué? Bueno, eso fue un poco misógino, Wookie. Pero tengo que decir. Este... No, pues ya es una señora. No sé qué tan respetada. La señora Lindsay Lohan. La señora Lindsay Lohan, pues sí. Ok. Ok, Hellboy 3, Guillermo del Toro anuncia que la secuela no va a suceder. Es que fue en Twitter. O sea, su cosa de Twitter no llegó a los... No, sí llegó. Entonces dijo, ok, la gente la quiere. Le voy a decir a las involucrados si la hacemos o no la hacemos. No la vamos a hacer. No, ya no. Es que realmente no fueron películas exitosas, realmente. Muy de nicho. Sí, y la verdad es que tampoco son muy buenas. No son muy buenas. Sobre todo la 1. Ahora, la 2 es mejor. No, yo no creo que la 1. A mí me gustó más la 1 que la 2 no fue mi hija. Entonces, 1. 1. 1. Creo que... No, 2. A mí las 2 me gustaron igual. O sea, igual de X. Creo que también tiene un problema. Ah, bueno. Eso está mal. Los que fueron de la 2. El mercado ese está mal. Y tengo bastante encante. Creo que el problema también que tuvo Hellboy es que salieron en una época donde las películas de superhéroes todavía no eran lo que son ahora. Exacto. O sea, si hubieran salido hace 3, 4 años, ahorita a lo mejor sería así. Son bonitas, son bonitas, pero no, no, faltó. No, faltó. Pero bueno, ahí tenemos que viene Pacific Rim, ya se declaró que John Boyega, Pacific Rim 2, John Boyega va a ser el hijo de Pentecostés, no sé qué se llama, Stoker Pentecostés, algo así. Y ya salió el primer cartón. Stoker Pentecostés, no. Stoker Pentecostés, no sé qué se llama, güey, Stoker Pentecostés, parece de esos números así de, lo último que hiciste hoy con el santo de tu cumpleaños. Ok, James McAvoy confirmó que va a empezar a rodar una película de X-Men en verano. Pero, ¿cuál? Hay varias. Está la del talento joven, que es Dark Phoenix, y luego la de los nuevos mutantes con esta Macy Williams, Macy Williams, y no sé, hay varias. Es Macy Williams, es... No, es Sofía Turner, ¿no? Es Sofía Turner. Es Sofía Turner. No, es que las dos van a estar en X-Men. Macy Williams también va a estar en X-Men. Sí, pero ella va a estar en The New Mutants, ella va a ser el lobo, no sé qué, junto a la charita de The Witch, que también va a estar. Ay, órale. Ana Taylor Johnson. Pero si les prende que sea James McAvoy otra vez. Alguno de las dos va a estar, yo creo que va a ser en la de Sofía Turner. O a lo mejor está en la de Channing Tatum, ¿no? No, esa ya se canceló. La de Gambit, sí, esa está mega. Ya se canceló. Se está reformando todo. Bastaron años. Y va a formarse en Octubre, después y ahorita están en No Sabemos Qué, Si Va a Existir o No, porque aparte ya Fox ya cambió la idea de lo que viene haciendo de X-Men y ahora los va a unir junto con la serie Legion más... Pues sí, X-Men, Apocalypse, creo que ya no les dio para seguir esa obra. Sí, ahí mataron. Pero ve a Legion, siguiente tema. Siguiente tema. O sea, ya sabemos que la nueva película de Star Wars se refiere a... Bueno, está hablando en plural. Son los Jedi. Híjole, sí, ahí estuvo... O sea, siento que sí... Y dijo, el timing está horrible que lo hayan sacado así, porque salió como de Los Últimos Jedi. ¡Chíngale! O sea, sí es como un spoiler. Es España siendo una España. No, pero sí, o sea, también en alemán se llama así y en francés. O sea, el único idioma en el que funciona es en inglés. No, pero yo no veo la queja, o sea, pues nos tenemos que enterar ya. O sea, tú dices por qué es parcialmente un spoiler. Pero no, eso no es un spoiler, ¿qué te dice Los Últimos Jedi? Pues que hay más de uno, son varios. Pueden ser Rey y Luke, güey. Le van a estar en el día. Sí, pero de las Jedi puedes pensar, ah, no mames, Luke se muere. Puede ser también el cuento de cómo Kylo Ren mató a Los Últimos Jedi. Bueno, yo ya sí. O sea, puede ser un montón de cosas, güey. Ajá, exacto, ¿eh? Ah, güey, voy a rescatarlo. ¡No mames! ¿Cómo que sea el spoiler? Seagward no es un spoiler. Porque va a empezar con lo de las quesadillas sin queso, güey. Seagward, ¿cómo que Seagward? Seagward ya va cerrando. ¿No es un spoiler, con quién no me haces? Yo creo que es un super spoiler. Ok. A mí me vale verga. La próxima semana va a salir una nueva novela. Novela de las que tienen letras y se leen. Sí, son como libros. ¿Qué? Este, que se llama Star Wars Aftermath. Y en esa novela se va a revelar cuál fue el destino de Jar Jar Minx. Ay, que no fue no bueno, ¿verdad? No fue no bueno. Ah, no fue no bueno. No, no, para nada. Hay otra novela que se llama Inferno Squad, que es como, o sea, que están pensando que... Es Tom Hanks en Suicide Squad. Ay, güey. Debería que se ve viendo así como al horizonte. Es de en el leto. No, no, pero en eso de Inferno Squad se supone que van a tratar de lo que sigue de Rogue One. O sea, que podría ser otro spin-off, como les fue también con Rogue One. Inferno Squad es como... Vean Rebels. Está bien verga. Regresó la segunda, la mitad de la tercera temporada. Va a salir Obi-Wan Kenobi. Vamos a ver qué chingados estuvo haciendo. Me estaba cuidando a Luke. Ok. Oye, también ya regresó Walking Dead y no le importa a nadie. A nadie. ¿Saben qué? Está, está muy mal, güey. Está muy mal. Yo no he visto... Vi el primero y todo. Yo estoy al corriente y es de qué, güey. Yo ya me rendí, güey. En esta temporada me rendí. Les gané por media temporada. Pero sí es impresionante como ya... Ya puedes amar a las seis, ¿no? Es que estuvo muy buena. La seis es muy buena. Muy chida. Se va llevando y esta arranca, bueno, con lo que sucede, pero... Soltaron el balón los guionistas y... A mí me parece que es una cuestión del guión. O sea, como tenían como muchas posibilidades y volvieron a alentar toda la acción. Yo creo que es repetitivo, predecible. Y ¿sabes una cosa, cabrona? Es mi teoría personal. La gente ahorita... Hay tanta mierda en el mundo, güey, que lo que menos quieres ver en la tele es escaparte a un lugar que está peor que tú, güey. Yo creo que eso también le pasó bien cabrón a esta serie. O sea, por eso creo que Lala va a ganar, porque es como lo opuesto. Y sí creo que es una cosa de... No, güey, o sea, tengo CNN para ver si el pinche mundo acabarse. Pero los nazis están... Exacto. Y sobre todo el episodio de este domingo... Un musical con zombies sería curioso. Wow. El episodio de este domingo que aquí pasaron el lunes es Mad Max con Walking Dead. Entonces ya ni siquiera saben para dónde están yendo. Ya inventaron unos nuevos... Un nuevo mundo y es totalmente Mad Max. ¿Qué cosa que pasa en el cómic? En el cómic ya después de que pasan cosas con Egan, ya ahorita ya da hueva, güey. Y ya llegó un momento donde tienes que cortar. Y justamente el pedo de The Walking Dead es que dijo el creador desde siempre. Esta es la historia de zombies que nunca termine. Y luego... Y los zombies es que se termine, cabrón. Pues es una cosa pinche porque la última temporada había estado muy bien. Sí, tenía mucho potencial. No sé cómo les ha ido el rating. Ahora... No les emocionaría... No les ha ido bien, ¿no? No les emocionaría si dijeran... Ahorita, ¿qué? Vamos, en las siete. No les emocionaría que dijeran... Octava, todo termina. Es momento de acabarlo, güey. Que tienen firmado hasta la octava, pero no sé. O sea, espero que digan... Ojalá. Ojalá y lo hagan. Sí, yo no creo que aguante dos más. O sea, acaba esta... Terminan con Egan. Dos más, a lo mejor... O sea, en esta tienen que terminar con Egan. Porque no pueden alargarlo. Carol, güey. Ya, por favor, güey. Carol era mi personaje favorito. Sí, güey. Le rompieron la madre. Le rompieron la madre a Carol. Qué poca madre. Le rompieron la madre a Carol. Sí, que en este episodio se reencuentra con Daryl después de años de no verse. Y... Según yo iban a cogerle. Según yo iban a cogerle. ¿No está? El camote. No, o sea... Es que no pasa nada. No se siente nada. No avanza nada. A lo más te importa. Carol sigue siendo caro la de hueva. Daryl se va. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Pero ellos tienen un crush. Abrir la caja de Pandora. Es raro. Es raro. Porque como que a Daryl le gusta más cogerse gallinas. ¿No? Como que le gusta más... Como que a Daryl tuvo un ratito de tensión ahí con esta... Con la niñita. Con la chavilla. Porque eso es un redneck. Tenía ese momento de tensión. Y luego tiene momentos de tensión como con Aaron, ¿no? O sea... Sí, también lo plantearon. También lo plantearon así como de... Lo plantearon. Sí. Ajá. Y ahora que Aaron, no sé. En fin. Bueno. Ya, ya. Muera. El chiste es que muere como este episodio del hype. Ya. Acabamos después de mil años, pero... Había mucho de qué platicar. Pero... Pero no se sienten tristes, amigos. La próxima semana vamos a regresar. Tal vez Stevie no la próxima semana. Pero pronto tal vez. Pero pronto lo vamos a volver a invitar. Mucho de lo que se le haya pasado. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Que es bastante frenética, por cierto. Síganla. Porque está poniendo todo el tiempo fotos y lanzamientos de cosas nuevas. Está muy chido. Arroba StevieTV. También Instagram y Facebook StevieTV. Y mañana, Televisiosos, Coca-Cola FM, 6 de la tarde. No se lo pierdan. ¿Televisiosos? 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 Está padre. Está bueno. Y es un hombre que le puso cabri. Ah, y además. Exacto, ¿verdad? Televisiosos. Tal vez lo pusieron y le empecé a agarrar cariño al nombre. Porque como siempre dije, wow, ya ahorita me gusta. Ya es mi televisioso. No, está muy chido. Pues ya saben qué hacer mañana. Y la próxima semana pueden escuchar a Rui el lunes. Esta semana, pues, no hubo Redneck porque lo estamos grabando el miércoles. Pero la próxima semana ya regresa. Y jueves de la próxima semana, otra vez el Show of the Game regresa el jueves. Muy bien. Y, pues, a ver cómo nos va en los Óscares el domingo. Diviértanse mucho. Pásense la bomba. Y, pues, Mario tuvo que levantarse al baño urgentemente. No, no se despidió. Así que, bye, bye. Nos despedimos por el, adiós, adiós a mí en mi programa de radio, en mi reactor, todos los días a las dos. Eso es algo que Mario diría. Oh, pinche peñonito. Estás en la verga, cabrón. Ahí nos vemos la próxima semana, bye. Adiós. Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal elhype. Y, pues, a la verga, cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.